¿Qué tal amigos de Cato Media Televisión? Bienvenidos a Unnoticias de este viernes 17 de mayo. Les saluda Valeria Gómez. Recuerden que este noticiero también es transmitido no solamente por la señal de Cato Media TV, sino también por las redes sociales de Facebook y YouTube, donde nos encuentran como Cato Media UCSG y como UCSG Televisión, respectivamente. Siendo las 8 horas con un minuto, empezamos con los titulares. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil cumple 62 años de vida institucional. Por otro lado, el presidente de la República, Daniel Novoa, se reunirá con Emmanuel Macron, tras agenda con empresarios y banqueros en París. Y en lo internacional, asesinaron al director de la cárcel, la modelo de Bogotá. El coronel Elmer Fernández había recibido amenazas de muerte. Y en entrevistas, hoy nos acompañará el ingeniero Walter Mera, rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, para hablar sobre la vida institucional de estos 62 años que cumple la universidad. Y también estará, por supuesto, con nosotros, en entrevistas, Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de Ecuador, con quien dialogaremos sobre que Ecuador perdió su derecho al voto al estar en mora con la ONU. Bienvenidos, esto es U Noticias. Y empezamos con la primera entrevista de U Noticias. En este momento, nos acompaña Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de Ecuador, para hablar sobre lo que sucede, sobre la situación actual de Ecuador en la ONU al estar en mora y perder su derecho al voto. Bienvenido, doctor. Le saluda Valeria Gómez. Un gusto de conversar con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, ¿qué implica que nuestro país no tenga derecho al voto al estar en mora en la Asamblea General de la ONU? Bueno, ¿cuáles son las repercusiones a corto y a mediano plazo? Bueno, hay que imaginarse que todas las decisiones que se adopten en la Asamblea General, el Ecuador no va a poder intervenir. Tendrá palabra, pero no podrá votar. Es decir, que al no poder votar, no puede influir en los resultados de estas resoluciones que se adopten en el máximo organismo de las Naciones Unidas, que es la Asamblea General, conjuntamente con el Consejo de Seguridad. Y veamos realmente que es preocupante de que no hayamos podido cumplir con las obligaciones que establece el artículo 19 de la Carta de Naciones Unidas, en el que establece que los países que estén en mora más de dos años perderán el voto en la Asamblea General. Ahora bien, también se añade que cuando se están en mora en más de dos años se puede caer en esta situación en la cual el Ecuador está, porque ha dejado de pagar desde el año 2016, si no me equivoco, las cuotas correspondientes. Se está deudando actualmente alrededor de 11 millones de dólares. Yo creo que corresponde inmediatamente tomar cartas en el asunto, conversar con la Secretaría General de Naciones Unidas y con los organismos competentes para que el Ecuador pueda ir cancelando esta deuda. No hace falta, y de hecho ya se ha consignado en alguna resolución, que el Ecuador debe pagar con cuotas de alrededor de dos millones y algo hasta llegar a cubrir los 12 millones. Entonces, yo creo que es una situación un poco que afecta a la dignidad y a la seriedad que debe tener el gobierno ecuatoriano frente a Naciones Unidas. Ahora bien, hay que añadir algo que es realmente, que hace que la situación sea un poco más grave, si cabe la palabra. El Ecuador, en los finales del año pasado, fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Eso es un honor para el Ecuador, obviamente, pero es una altísima responsabilidad del país. Y yo he revisado, me he tomado el trabajo de revisar un poco los reglamentos del Consejo de Seguridad. No dice nada con respecto a la votación que se tiene ahí. Pero de hecho, al estar en Mora, es una situación incómoda. Es una situación sumamente incómoda para nuestros representantes en el organismo máximo, que tiene por objetivo, sobre todo, velar la paz internacional en el mundo entero. Doctor, usted había mencionado que el estar en Mora realmente directamente nos afecta al derecho al voto, ¿no? Pero, ¿cómo esto y realmente cuánto va a afectar en la cosmovisión que tienen los otros países hacia Ecuador, no? Claro, separando, aparte, la seguridad en la que está consumida el Ecuador, la crisis con México, entre otras palabras, pero está añadido el estar en Mora con la ONU, ¿cómo va a afectar nuestra imagen hacia los otros países? Bueno, evidentemente que en este momento, inicialmente, la ONU dio un alistado de seis países, pero actualmente solamente quedan dos. Si no me equivoco, Ecuador y Venezuela. Estamos en la misma situación de estar en Mora frente al organismo, a la Organización Mundial de Naciones Unidas. Obviamente que es preocupante, no tener el voto es una sanción muy fuerte, es una sanción muy fuerte dentro de la Asamblea General, no poder votar. Ahora, frente a otros países, obviamente hay un descrédito, la imagen del Ecuador ha perdido cierto brillo que podría tener, porque en este tema de estar en Mora el Ecuador, y yo no recuerdo hace muchos años que no había ocurrido eso, y estamos en Mora prácticamente desde el año 2016, que se han ido acumulando las cuotas año tras año. Yo creo que el gobierno debe seriamente negociar con Naciones Unidas que se aplique la posibilidad de que se pague en diversas cuotas hasta llegar a la cantidad requerida por Naciones Unidas. Yo pienso que si se llega a un acuerdo, obviamente la sanción quedará suspendida. Y eso iba, doctor. He leído que otros países hicieron lo que usted acaba de mencionar, que dialogaron con la ONU, no mencionaron las razones que ya no eran realmente, realmente ya no eran factores de ellos, sino factores externos por los que no habían pagado. ¿Pero por qué Ecuador no hace esto? Porque es evidente, los otros países conocen la actual situación de Ecuador con respecto a la seguridad y los decretos que el presidente ha firmado para tener realmente esos recursos económicos para combatir la seguridad, la delincuencia y el narcotráfico. Y de cierta forma pensaría que esta es una razón sustentable para decir, ok, tenemos esta prioridad, denos este tiempo para poder pagar esta mora que tenemos con la ONU. ¿Por qué Ecuador no ha hecho esto? Bueno, eso habría que preguntarle a las autoridades del gobierno nacional, particularmente la Cancillería, ¿por qué no ha hecho esto? Habría que preguntarle a ellos. Entonces, obviamente que estamos viviendo en Ecuador una época muy complicada, eso usted acaba de mencionar, es muy complicada la situación, tenemos por un lado el tema de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra el terrorismo, y añadamos a esto la crisis económica que tiene actualmente el actual gobierno, que si miramos prácticamente no existe dinero para casi nada. Pero en realidad, dentro de los presupuestos nacionales, tiene que haber constado las cuotas respectivas y no dejarlas caer en esa forma. Eso es imperdonable, porque eso mismo de estar en mora, que haya una lista, que el nombre del Ecuador esté en primer lugar en esa lista como país que no cumple con sus obligaciones internacionales, es muy grave. Y hay que pensar que Naciones Unidas no solo es la Asamblea General, hay muchísimos organismos que el Ecuador trabaja con ellos. Mire, simplemente de lo que me acuerdo de este rato, usted tiene la FAO, que es la Organización Mundial para la Alimentación, usted tiene la UNESCO, usted tiene la UNTAG, tiene la Organización Mundial de Comercio, una serie de organizaciones que obviamente que esta situación deben tener y tienen repercusión en todos los ámbitos de Naciones Unidas. Y en el caso, doctor, que realmente, porque, bueno, usted mencionaba, desde 2015, 2016, ningún gobierno, ni el de Rafael Correa, de ni Moreno, ni Guillermo Lazo, se ha pagado esta deuda. Y, bueno, ahora la canciller había mencionado que esto se iba a pagar a corto plazo, pero no se ha hecho. Tal vez no se considera importante esta deuda. Si no considera importante, sería una falla, porque es importante. Es importante para la imagen del Ecuador internacional. De un país que no cumple con sus obligaciones económicas con Naciones Unidas, afecta a esa imagen de seriedad que debe tener un país. Y añadiendo yo algo más, y de buena fe, en las relaciones internacionales, el factor de buena fe es algo fundamental, porque, si analizamos un poco exagerando, el no pagar unas cuotas a las cuales estamos comprometidos es medio tramposo. Es decir, y al no haber razón para no pagarlas, más todavía. Estamos pensando que son casi 10 años que no se han pagado cuotas. Ya es suficiente. Hay que iniciar un proceso de negociación y lo que se comprometa dentro de ese proceso hay que cumplir. Eso es así en salvaguarda del prestigio internacional del país. Ahora, en la votación de la ONU en la que se aprobó dar mayores derechos a Palestina, Ecuador sí estuvo, pero no pudo votar. No pudo votar. Claro, no pudo votar. ¿Y ahora qué le conviene a Ecuador? Porque está realmente, puede debatir, puede hablar, pero no hay voto. No hay voto, claro, no hay voto. Mire, yo tuve una situación parecida cuando fui embajador en Italia y a la vez era embajador ante el Instituto Latinoamericano. Instituto Latinoamericano desde el organismo que Italia, con lo que Italia maneja sus relaciones particularmente de asistencia técnica para Latinoamérica. A mí se me había pedido que gestione la candidatura a una de las secretarías a un funcionario ecuatoriano. cuando empecé a hablar de esto me dijeron, pero mira, están debiendo cuotas. Tienen el candidato, pero ustedes lo pueden votar. Imagínense. Ventajosamente esta situación se resolvió por otro lado. Por otro lado que evidentemente quedó a un lado esta situación de que no habíamos pagado los votos. Es grave. Doctor, un poco para finalizar, en medio de la crisis que actualmente nuestro país tiene con México, ¿qué significaría en el caso de que Ecuador sea suspendido ante la ONU? Recordemos que México pidió esta medida ante la Corte Internacional de Justicia por lo que pasó en la embajada en el mes de abril. ¿Realmente esto puede ocurrir? ¿Ecuador puede ser suspendido? Bueno, es sumamente difícil. Yo no le veo causas de suspensión en Naciones Unidas porque algunas de estas suspensiones se dan cuando hay realmente violaciones permanentes a la paz y seguridad internacional que es el objetivo de Naciones Unidas. Fíjese que ni siquiera se da una suspensión cuando hay un país que las resoluciones de Naciones Unidas las incumple permanentemente. Usted debe saber qué país con el que ocurre esto sobre todo con los asentamientos ilegales en Cisjordania. No cumple las resoluciones de Naciones Unidas y sigue dentro de Naciones Unidas. Evidentemente es difícil y por otro lado yo creo que es sumamente difícil que lleguemos a que se plantee realmente una expulsión del Ecuador. Obviamente que el Ecuador siempre va a tener el derecho a defenderse. Va a tener el derecho de defenderse. Pero si se llega a votar no tiene voto. Listo. No tiene voto. Y pongámonos en el hipotético caos el hipotético que pienso que no va a darse porque se requiere una gran mayoría de países que aprueben esto. Pero que el voto un voto sea el definitivo para inclinar la balanza de un lado al otro lado. Ese voto podría ser el Ecuador y no lo tiene. Terrible. Realmente como usted mencionó es una situación grave. Obviamente yo creo que tiene una solución muy fácil. Yo pienso que deben estar las autoridades ecuatorianas nuestro embajador de Naciones Unidas ya hablando de esto con el secretario general o quienes estén encargados de las finanzas de Naciones Unidas y negociando la forma de pago pero si se llega a un acuerdo cumplirlo cumplirlo eso es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias doctor un gusto tenerlo en esta entrevista realmente es un tema muy importante sobre todo para Ecuador respecto a la imagen que tienen otros países nuestro derecho al voto por supuesto en la Organización de Naciones Unidas y bueno esperamos tenerlo por supuesto en una próxima ocasión. Para mí es muy grato conversar con la Universidad Católica con la cual he tenido una participación a través de los años bastante interesante. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Marcelo Fernández de Córdoba ex vice canciller de Ecuador con quien dialogamos sobre que Ecuador perdió su derecho al voto en la ONU al estar en Mora. Nos vamos a una breve pausa enseguida continuamos con más en U Noticias. Mora de Córdoba y de Córdoba y de Córdoba Bueno, son las 8 horas con 19 minutos, continuamos con más información en Unoticias, contándoles que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil inició sus actividades académicas en el año 1962, y hoy 17 de mayo celebra sus 62 años de vida institucional, siendo parte de la historia de nuestro país y de la ciudad de Guayaquil. Por ello, nos enlazamos ahora con una entrevista especial desde el aula magna Montcésar Antonio Mosquera Corral, donde se encuentran nuestros compañeros Javier Méndez y Yoconda García, junto al ingeniero Walter Mera, rector de la universidad. Le damos la cordial bienvenida al ingeniero Walter Mera Ortiz, nuestro rector, porque hoy la Universidad Católica está el aniversario, cumple 62 años de vida institucional. Javier. Así es, Yoconda, muy buenos días también a nuestro querido rector, el doctor Walter Mera Ortiz. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a toda nuestra comunidad universitaria. Efectivamente, el día de hoy es un día de regocijo, de felicidad. Estamos celebrando 62 años de vida institucional. Vida institucional que ha atravesado por muchas etapas, pero que hoy podemos decir que somos una universidad consolidada como de las mejores de la región. Una universidad cuyo lema es ciencia y fe, y tenemos nosotros también nuestra calidad de formación de líderes de los más de 55 mil estudiantes que hemos graduado. Doctor, precisamente, estos 62 años, esta transformación de la universidad en el paso de los años, ¿cuáles han sido los desafíos por los cuales la Universidad Católica ha tenido que afrontar actualmente en nuestro país? Bueno, los desafíos que actualmente atraviesa la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil son comunes a casi todas las universidades de educación superior del país. La primera es la baja de estudiantes de la matrícula, causada principalmente por la pandemia hace unos tres o cuatro años. Y luego, también, por la falta de recursos del Estado que entrega a universidades como la nuestra, que somos universidades cofinanciadas, que nos entrega dinero para nosotros poder apoyar a los estudiantes que no tienen la capacidad económica para poder estudiar. Nosotros damos becas a estudiantes de casos recursos y eso es precisamente uno de los factores que nos caracteriza como Universidad Católica, el servicio a la comunidad. Hay muchas facilidades, como usted lo menciona, que les han dado a tantos estudiantes y también tantos graduados en nuestra alma mater. Sin embargo, doctor, la universidad ha tenido que ir de la mano con los avances tecnológicos y la inversión ha sido bastante fuerte para nosotros como Universidad Católica. ¿Cómo les ha costado a ustedes ir de la mano con la tecnología y principalmente modernizar a nuestra universidad? Bueno, precisamente lo que ocurrió hace tres o cuatro años con la pandemia nos obligó, no a nosotros, sino a todas las universidades, a entrar en el campo de la tecnología y de la innovación en la entrega de la formación a nuestros estudiantes. Nosotros tenemos ahora carreras de grado que son presenciales, que es la tradición de nuestra universidad, pero también ya hemos implementado la parte que las carreras tienen la característica, la modalidad de ser híbridas y online. Esto, por supuesto, hemos incurrido en inversión para productos tecnológicos como cámaras, televisores especiales, para que las clases puedan ser dadas de esa forma. Pero, como Universidad Católica, hemos entrado ya en el mundo de la modernización a través de las implementaciones tecnológicas de ese tipo. Y en este sentido, doctor, los altos estándares de calidad que nos tiene acostumbrados la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también esa constante evolución, ¿no? Recordemos que nació por allá en el año de 1962 en un edificio de un colegio llamado 20 de Abril, esto en el centro de la ciudad, ¿no? Así es. Las calles, el hoy, el faro y Manaví, hasta convertirse en lo que es ahora, en este hermosísimo campus universitario. ¿Qué se viene aquí en más en este sentido para la comunidad universitaria, doctor? Bueno, en ese sentido, pues como usted bien lo ha mencionado, nuestros orígenes de hace 62 años han transformado la universidad a lo largo de los años, hasta llegar a lo que actualmente disponemos. Es un campus de 18 hectáreas con 12.000 estudiantes de grado, más de 2.500 estudiantes de posgrado, 900 profesores. Tenemos una oferta de 8 facultades con más de 30 carreras. Tenemos 40 y pico de maestrías, especialidades médicas que completan un programa como de 70 programas de posgrado. Y lo más importante que es que el año pasado ya iniciamos tres programas doctorales que ahora ofrecemos a nuestra comunidad. Entonces, el desarrollo académico ha sido muy, muy bueno. Lo mismo que el desarrollo del campus, el campo de las inversiones en edificios, en infraestructura. Todo esto es favorecido, pues, por la gracia de Dios que nos ha ayudado constantemente en todo este tiempo. Y en este vínculo con la sociedad, con la comunidad también, doctor, está la importancia de estos convenios interinstitucionales y también con la empresa privada. No sabemos de estos acuerdos en los que tanto docentes como estudiantes ya forman parte del equipo de este nuevo hospital C-Medic de Daule. ¿Qué importante es esto, doctor? Exactamente. Nosotros tenemos muchísimos convenios con universidades de primer mundo. Universidades de América, de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Con los cuales nuestros estudiantes pueden tener la movilidad y nuestros docentes pueden acceder a programas de formación doctoral. Tenemos ya actualmente más de 135 profesores con su grado de PHD y todavía 200 profesores en formación doctoral. Y qué bueno que menciona el caso del hospital C-Medic UCSG. Esa es una alianza estratégica de la academia con la empresa privada, que ha permitido que este hospital lleve también nuestro nombre, que significa que ahí vamos a poder darle a nuestros estudiantes de grado, de posgrado, formación, investigación, innovación en las áreas de ciencias de la salud. Y así como ese, hay muchísimos otros convenios que hemos hecho con entidades privadas y del Estado, a los cuales ofrecemos nuestros servicios de consultoría, de educación continua, de educación a distancia, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una vinculación con la sociedad que va mucho más allá de lo que podemos pensar que es el aporte de la universidad a la sociedad. Porque no solamente la universidad es formación, investigación y vinculación, es también poder ayudar a resolver problemas de la sociedad. Doctor, justamente con el tema de los convenios, cada día siempre se suscriben convenios interinstitucionales, principalmente con universidades de otros países. En este sentido, ¿cuán clave es o cuán importante es para nuestros docentes, incluso los estudiantes, en lo que respecta al aprendizaje con este intercambio de aprendizajes, doctor? Bueno, evidentemente, cada convenio que hacemos con una universidad del extranjero, trae consigo lo de la movilidad, de la posibilidad de hacer investigaciones conjuntas de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de nuestros profesores, y también entrar en el campo de ofrecer servicios a nuestros estudiantes. Por ejemplo, le doy un ejemplo. El año pasado ya iniciamos contactos, ya tenemos un convenio con dos universidades de Miami, que en las carreras de arquitectura, economía y empresa, y una maestría de administración de empresas, hemos logrado el convenio para que el 50% de su malla sea ya reconocido. De tal manera que nuestros estudiantes pueden tomar el 50% de la malla que les falta en estas universidades americanas, hacerlo todo online, en español, y cuando logren su título aquí en la Universidad Católica, también lo puedan hacer en esa universidad americana. Entonces, tienen la oportunidad de tener dos títulos, uno de ecuatoriano y uno norteamericano. Doctor, usted mencionó una palabra clave, lo que es la investigación. Actualmente, escuchamos en las universidades lo que es la investigación científica principalmente. En este sentido, ¿cuáles son esos objetivos actualmente en la Universidad Católica, por los cuales la investigación es la base del aprendizaje en nuestros estudiantes? Bueno, nosotros tenemos un vicerrectorado de investigación y posgrado. En este sentido, tenemos también un instituto de investigaciones, INDE, en el que nuestros docentes pueden aplicar, hacer proyectos de investigación en las diferentes áreas del conocimiento. Y estos proyectos de investigación siempre acompañados con un objetivo que es el de desarrollo de nuevos conocimientos. Tenemos ya una tradición muy, muy larga de investigaciones en el área de ciencias de la salud, en el área de ingeniería, ingeniería sísmica. Aquí tenemos un centro de monitoreo sísmico que detecta, registra los terremotos, sismos que ocurren en la región del país, por ejemplo. Y así en muchísimas áreas. Entonces, nuestra investigación e innovación está asegurada con nuestros proyectos. Pasemos un poco, doctor, a lo que se va a realizar este viernes 17 de mayo. Bueno, nacimos un 17 de mayo de 1962, precisamente ya han pasado 62 años. Y dentro de todos estos homenajes también está condecoración a docentes de larga data en la universidad. Sí, no solamente la condecoración a los docentes que han tenido una, como usted dice, larga data aquí, 35, 40 años de docencia, que es importante. Pero también reconocemos el esfuerzo que hacen nuestros administradores, nuestros profesores, nuestros trabajadores. Y también les damos reconocimiento. A más de dar reconocimiento a instituciones de la ciudad y a personas que han tenido una relevancia en la sociedad. Eso se hace dentro de la ceremonia. Que aprovecho la oportunidad para invitarlos. Hoy, en la noche, tenemos nosotros la ceremonia institucional de la celebración de los 62 años. Hoy, a las 6 y media de la tarde, están invitados para poder venir al aula magna, para poder ser parte de la celebración de estos 62 años. Bueno, usted tiene conocimiento que hemos desarrollado la campaña Alumni UCSG. Y usted es un alumni de la Universidad Católica. Y se lo pregunto a usted, en tantos videos que hemos hecho con tantos profesionales vinculados con la sociedad, ¿qué ha significado para usted la Universidad Católica en su vida profesional actual? Bueno, la Universidad Católica es mi alma mater. Mi alma mater, no solamente porque me permitió durante 6 años estudiar la carrera de Ingeniería Civil. Yo soy ingeniero civil. Y luego, me permitió la oportunidad de ir a estudiar una maestría a la Universidad de Illinois y ser profesor docente de esta universidad. Yo entré aquí el año 1981. Entonces, si más o menos sumamos y restamos, tengo 44 años de docencia, en las cuales he podido ser decano, vicerrector y ahora rector. Entonces, la Universidad Católica para mí representa realmente todo, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal, porque me he desarrollado durante todos estos años aquí en mi universidad y he podido formar, yo calculo así, más de mil estudiantes que han pasado por las tablas cuando yo he sido profesor y he podido también ahora ser parte de las autoridades que tenemos a nuestro cargo, la dirección de esta universidad. Entonces, repito la contestación, la Universidad Católica significa todo para mí. Y precisamente, doctor, para ya ir cerrando la entrevista, ¿no? Ese mensaje final para toda la comunidad universitaria que tanto en Guayaquil como Ecuador y el mundo entero reconoce que somos la mejor opción y, por supuesto, como siempre indicamos, ¿no? Generando nuevas historias y nuevos líderes. Bueno, mi mensaje final, pues, es precisamente el de asegurar a nuestra comunidad que tengan la confianza de que la Universidad Católica siga adelante, siga adelante con nuevos rumbos, viendo nuevos desafíos, aprovechando nueva la innovación, tanto en la parte académica como en la parte administrativa y que seguiremos juntos formando esta universidad. La Universidad Católica no es el rector, no son los vicerectores, no son los profesores, todos somos Universidad Católica, estudiantes, trabajadores, todos quienes hacemos la comunidad universitaria. Y juntos vamos a seguir adelante y fortaleciéndonos como siempre lo hemos hecho. Gracias, señor rector, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la entrevista. Importante también que la audiencia conozca que hoy vamos a transmitirlo en vivo, en redes sociales y, además, a través de la señal televisiva de Cato Media TV. Gracias. Felicidades a Mestrano Amater, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Éxitos en su decisión, señor rector. Y pues sí, es muy importante conmemorar esta universidad que realmente ha creado líderes y, sobre todo, la modernización de áreas académicas, la introducción de innovadoras carreras tecnológicas que surgen con las demandas del mundo actual y los desafíos del futuro. Durante sus periodos de avance ha fortalecido el enfoque de la internacionalización, estableciendo colaboraciones académicas valiosas con instituciones en otros países. Por eso vamos a conmemorar a nuestra universidad hoy en la sesión solemne que se espera, por supuesto, la presencia de varias autoridades de la ciudad y líderes académicos del país. Como mencionaba el rector, muy importante para crear nuevos profesionales y líderes. Nos vemos en una breve pausa. Enseguida continuamos con más en Noticias. Noticias Gracias por continuar en Sintonía por Cato Media Televisión. Continuamos con más información informándoles que el presidente de la República del Ecuador, Daniel Novoa, se encuentra visitando Francia, pues busca dialogar con el mandatario de la nación, Emmanuel Macron. En el lugar de una entrevista exclusiva ante los medios, Dominic Peña con el reporte. Continuando con su gira europea, el presidente del Ecuador, Daniel Novoa, concedió una entrevista en Francia con la finalidad de dar a conocer a la comunidad internacional algunas de las principales transformaciones que emprende su gobierno en asuntos como seguridad, empleo, política y demás. El mandatario hizo un llamado global para aunar esfuerzos contra este flagelo e impulsar un combate global, pues afirma que el narcotráfico está presente en todas partes del mundo. Hay un problema global, no es un solo país, no es solo el Ecuador, no es solo Colombia, no es solo Perú, es la región entera que está sumergida en este momento en narcotráfico y en violencia y ya parte de esa violencia se está viendo en Europa. Entonces debería haber un esfuerzo conjunto, porque si es que se logra parar el problema desde el origen, creo que se puede resolver muchos problemas, pero gran parte de la solución no es solo una solución de defensa o una solución de seguridad, también es resolver temas sociales. Novoa resaltó la importancia de implementar medidas concretas fundamentales como el control de las fronteras. En la actualidad, Ecuador presta especial atención en estas zonas, sobre todo en la provincia de El Oro, hacia Perú, por la cantidad de violencia en esta área y por la migración irregular con riesgo de tráfico de personas. Y eso es algo que conversamos también con el gobierno italiano y lo hemos empezado a hablar con el gobierno francés, es que el Ecuador tiene un porcentaje desproporcionado en valor de mercadería que se trafica versus su producto interno bruto. Nuestro producto interno bruto, alrededor de 115 mil millones de dólares, 116 mil millones de dólares, pero se mueven entre 1.800 y 2.000 toneladas de cocaína. Eso de ahí equivale, digamos a precios wholesale en Europa, a más de 70 mil millones de euros. Eso es más grande que la deuda externa del Ecuador. Entonces sí necesitamos ayuda de parte de Europa, de parte de Estados Unidos, también de parte de Asia. En cuanto a la situación con México, el presidente expresó su disposición a mantener un diálogo fluido y pacífico, precisamente para luchar de manera integral contra el narcotráfico. Sin embargo, lamentó la posición de México de no dialogar sin la entrega de un criminal ecuatoriano, lo que implica intervención en asuntos nacionales. Nosotros con México queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz, sin que exista intervención ni del un lado ni del otro. Si es que hay criminales condenados, nosotros no vamos a permitir tampoco en que la justicia, un brazo en el cual yo no tengo nada que ver ya que soy el Ejecutivo, sea burlada de esa manera. Hay que recalcar que la persona que se intentó asilar y posteriormente llevar a México es una persona que ha sido condenada por dos delitos penales de acuerdo a las leyes ecuatorianas en gobiernos pasados. Y era alguien que le habían dado medidas sustitutivas para que tenga arresto domiciliario y una vez a la semana se presenta en corte. Se presentó unas pocas veces y de repente no apareció más. Se fue a esconder a una embajada. En relación con su posible reelección, señaló la importancia de la continuidad de los proyectos que encaminan al Nuevo Ecuador, pues considera que 18 meses de administración es un tiempo muy corto para generar los cambios profundos que se necesitan en el país. Pienso que ataques van a haber de todo tipo. Cuando estás buscando hacer cambios estructurales, te atacan por todos lados. Especialmente cuando estás haciendo también investigaciones y cambiando temas muy sensibles. Al finalizar la entrevista, el presidente de la República señaló que tiene la intención de dialogar con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para abordar temas respecto a la energía renovable y cambio climático, así como seguridad y temas de interés para ambas naciones. Informó para Unoticias, Dominic Peña. Y por otro lado, el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Esteban Guarderas, acusa a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, de realizar pre-campaña electoral cuando tuvo aspiraciones para ocupar la alcaldía de Cuenca. Desde Israel, la segunda mandataria acusó a guarderas de tener nexos con el presidente de la República, Daniel Novoa. Escuchemos. El consejero de Participación Ciudadana acusa a la segunda mandataria de haber efectuado pre-campaña electoral en el 2022, cuando Verónica Abad tenía aspiraciones políticas para la alcaldía de Cuenca. En un video colgado en las redes, la actual vicepresidenta habla sobre su ciudad e incluye el hashtag Alcaldía 2023. Eso es lo que a juicio de Esteban Guarderas sería parte del juicio. Esa señaló en una entrevista que se trata de incumplimiento de funciones. No tengo idea. Yo le estoy enjuiciando por pre-campaña porque tenía los medios para hacer. Verónica Abad, quien se encuentra en Israel como embajadora designada por el presidente de la República, sostiene que el presidente Novoa la quiere sacar del camino. Guarderas niega que su denuncia busca apoyar al mandatario. Desde Israel, en una entrevista realizada este jueves a Diario La Hora, Verónica Abad quita validez a esta denuncia. Esto ya cae en la ridiculez, totalmente. Y para ponerle más sal al condimento, deja entrever que lo que hace Guarderas tiene el apoyo del Ejecutivo. Grave, grave. En realidad el señor Guarderas lo sabe. Obviamente que le han visto entrando y saliendo constantemente de la presidencia. De su lado, Esteban Guarderas aclara que sus investigaciones las paga de su propio bolsillo y que incluso podría enjuiciar a Daniel Novoa. No, no descarto enjuiciarle al presidente Novoa. No, no descarto. De hecho, hoy día me están diciendo por qué uno sí y por qué otro no. El vocal de Participación Ciudadana aclaró que el objetivo de sus denuncias es el de prevenir que en las próximas elecciones se incurran en infracciones similares. Para Unnoticias, informó Orlando Morán. Y por otro lado, les contamos que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, informó este jueves, 16 de mayo, que está embarazada. Y pidió a la Asamblea que, en el contexto de su juicio político, éste se desarrolle en paz y sin más estrés. Escuchemos. Debo contarles algo más sobre Diana Salazar Méndez, la mujer que está en el cargo de Fiscal General. Tres años atrás, comencé una relación maravillosa con una persona, un compañero con quien hace más de un año decidimos unir nuestras vidas y junto a Ana Paula formar una familia. Pero esa no es la noticia que quiero compartirles, porque nos ha ido bien sin hacerlo público. Algo, hoy, debo comunicarles que nuestra familia crece, que pronto seremos cuatro, y que eso es motivo de profunda alegría para mí y para quienes nos quieren. Sin embargo, me encuentro a puertas de un juicio político, y si bien esta es una atribución constitucional de la Asamblea Nacional en nuestro ordenamiento democrático, al cual nunca he rehuido, mi condición cambia las reglas del juego. Reglas que no están escritas, pues no se había contemplado en ninguna norma establecida que una mujer en estado de gestación enfrente un juicio político con el estrés que éste implica. Es importante recordar que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre temas relacionados como la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada y que actualmente en la Asamblea Nacional se están tratando leyes que consideran los derechos de la mujer y que protegen la vida de quienes están por nacer. Por estas razones, creo que es un buen momento para contemplar situaciones como esta, para asentar un precedente, porque cada vez somos más las mujeres que rompemos los techos de cristal, y así las siguientes generaciones de mujeres en cargos de decisión ya tendrán legislación para estos casos. Por ello, he solicitado a la Asamblea Nacional que se garantice y respete mi derecho constitucional a tener un embarazo en paz y que éste llegue a término sin más estrés del que ya significa llevar a cabo mis responsabilidades como Fiscal General del Estado, cargo que pienso cumplir hasta el último día como ha sido mi compromiso desde el principio. Y en otro tema les contamos que la conformación de una Comisión Especial Multipartidista para analizar las reformas de la consulta popular será analizada este viernes por el Consejo de Administración Legislativa, el CAE. Sin embargo, se especuló que la bancada correísta habría condicionado su participación en este ende con la rebaja de una sanción al asambleísta de esta organización política, Pamela Aguirre. El rumor del día que captó la atención de la legislatura fue la que supuestamente Revolución Ciudadana habría condicionado el apoyo de conformar a la Comisión Multipartidista para analizar y aportar a las propuestas del Ejecutivo de las leyes que se desprenden de la consulta popular a cambio de una sanción más leve hacia la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, por los hechos suscitados durante la comparecencia de la Fiscal General en la que autorizó la intervención del exasambleísta Ronnie Aliaga. Como es usual en estos casos, todos los asambleístas negaron este condicionamiento. Sería inaudito que una de las bancadas venga a condicionar la conformación de una comisión que lo único que tiene que hacer y en lo que se tiene que centrar es en tomar los cinco proyectos enviados por el presidente y sacarlos antes de los 60 días. Jorge Acay Turri lo calificó incluso como una especulación al tema del pretendido condicionamiento de Revolución Ciudadana y para dar más detalles incluso habló de separar muy bien las cosas. Una cosa es la comisión ocasional que nosotros tenemos argumentos y creemos que le puede dar agilidad a esto y otra cosa es la sanción que probablemente tendría la legisladora Pamela Aguirre. Incluso el bloque correísta lo desmintió. Eso sería reprochable porque cada tema hay que manejarlo de manera independiente. No podemos nosotros negociar votos a cambio de algún otro acontecimiento. Pero por casualidades de la vida, la bancada de la Revolución Ciudadana aún no define si apoya o no a la comisión especial ya que han señalado que lo referente a la consulta popular debería ser analizado por la Comisión de Justicia. Mientras tanto, este viernes el Consejo de Administración Legislativa sesionará para tratar precisamente la conformación de una comisión ocasional multipartidista para tratar los temas de la consulta popular. La comisión estaría conformada por asambleístas de todas las bancadas y para evitar malos entendidos también estarán los independientes. Para UN Noticias, informó Orlando Morán. La Comisión Estrela Y en Noticias del Mundo les contamos que asesinaron al director de la cárcel La Modelo en Bogotá, Colombia. El coronel Elmer Fernández habría recibido amenazas de muerte. Escuchemos. Fue asesinado el director de la cárcel Modelo de Bogotá, el coronel en retiro Elmer Fernández. El hecho fue confirmado por el ministro de Justicia de dicho país, Néstor Uzuna, quien anunció un operativo candado para dar con los responsables de este crimen. Según medios locales, el funcionario recibía amenazas desde el 9 de mayo por gestionar el traslado de peligrosos delincuentes. En esa línea se difundió en redes sociales un panfleto donde se evidencia el mensaje. De momento, el gobierno de Gustavo Petro ha establecido un consejo de seguridad para analizar la situación, extendiendo además su solidaridad con la familia de la víctima. Lamento ser portador de una terrible noticia. Acaba de ser asesinado el coronel retirado Elmer Fernández, director de la cárcel Modelo de Bogotá, cuando iba en su carro en la carrera 30 con calle 80 en la ciudad de Bogotá. El general Salamanca, el general Gualdrón, han dispuesto ya un operativo candado en la ciudad de Bogotá para encontrar a los autores de este homicidio. Y estoy saliendo de inmediato a un consejo extraordinario de seguridad en la Policía Nacional. A la familia del coronel Fernández quiero expresarle toda la solidaridad mía del gobierno y de todo el país. Y en Francia, la reforma del censo electoral desata las protestas en Nueva Celedonia, que dejan 5 muertos y 200 heridos. Continúa el estado de emergencia en Nueva Caledonia, donde Francia ha enviado un amplio contingente militar y policial por los disturbios que ya han dejado al menos 5 muertos y cientos de heridos. El detonante fue el debate de una reforma electoral que, según los detractores, beneficiaría a los partidarios de Francia en Nueva Caledonia y marginaría aún más al pueblo indígena canaco, que busca la independencia y arrastra una larga historia de discriminación. Las estanterías de las tiendas comienzan a vaciarse y muchos residentes temen la escasez de alimentos y artículos de primera necesidad. Y en otras noticias, la policía española incautó 1,8 toneladas de metanfetaminas del cartel mexicano de Sinaloa. Escuchemos. La policía española ha desmantelado una importante red de distribución de metanfetamina del cartel mexicano de Sinaloa tras incautarse de 1,8 toneladas de esta droga y ser detenidas 5 personas. El grupo utilizaba viviendas en zonas aisladas de la comunidad valenciana para almacenar los cargamentos de metanfetaminas introducidos de contrabando antes de utilizar vehículos con fondos falsos para enviarlos a otros países europeos. Según la policía, esta es la mayor incautación a nivel nacional de esta sustancia y la segunda más grande de Europa. Y un hombre de 62 años en Moldavia fue encontrado con vida después de haber estado enterrado vivo durante cuatro días. La policía lo descubrió mientras investigaba el asesinato de una mujer de 74 años cuando escucharon ruidos en el suelo cerca de su casa. Al cavar en el lugar, descubrieron una tumba improvisada en un sótano. El hombre denunció que luego de una discusión, un familiar de 18 años lo agredió y lo enterró vivo. Al día siguiente, el mismo adolescente supuestamente mató a la mujer. El adolescente ahora enfrenta cadena perpetua. La información ahora les contamos que la promotora inmobiliaria Campana inauguró el pasado miércoles la Torre Campana, la cual presenta varias características innovadoras en la ciudad. Nuestro compañero Dominic Peña nos trae más detalles. El día de ayer, la promotora inmobiliaria Millennium, empresa del grupo Campana, inauguró de forma oficial la Torre Millennium. En el evento se dieron cita a varios personajes influyentes de la ciudad, pero por supuesto, la presencia más importante fue la del ingeniero Pablo Campana, quien expresó su emoción ante la audiencia. Gratitud con todos los obreros, trabajadores y clientes que estuvieron con nosotros durante la pandemia y post-pandemia. Y ahí está el resultado. Después, Ecuador ha tenido algunos vaivenes en la economía, en la política, en el tema jurídico, en el tema de seguridad. Como por ejemplo, elecciones, la típica respuesta, veamos qué pasa. Muerte cruzada, otra vez, veamos qué pasa. Estados de excepción, otra vez, veamos qué pasa. Temas de inseguridad, otra vez, veamos qué pasa. Elecciones, consulta popular, y ¿saben lo que pasa? No pasa nada. A Ecuador nos levantamos todos. Ahí está la prueba. Que ha pasado tormentas, huracanes, problemas, y ahí está el resultado. La edificación se ubica estratégicamente en la avenida Francisco de Orellana, junto al World Trade Center, en el sector de mayor plusvalía de Guayaquil. Campana destacó que este proyecto ha generado 400 empleos directos, 1,150 indirectos, además de haber beneficiado a 1,600 familias, subrayando así su contribución al desarrollo económico y social de la comunidad. Durante el evento, estuvo presente la vicealcaldesa de la ciudad, Blanca López, quien tuvo la oportunidad de hablar ante los presentes. De parte de nuestro alcalde, Aquiles Álvarez, todo el respaldo para este tipo de proyectos y felicitaciones, porque hoy se inaugura. Parece que fue ayer, cuando en campaña con Aquiles recorríamos el sector, en la avenida Francisco de Orellana, y veíamos todavía a Torre Milenio, más de un año, que aún estaba afinando detalles, aún estaba en el tapo de construcción, y nos asombrábamos de lo imponente de la torre, pero también de lo que significaba para la ciudad. Darle una apuesta estratégica, visionaria, sobre cómo visualizamos a nuestra ciudad, no sólo en el presente, sino en el futuro, para las próximas generaciones. Creemos firmemente en la alcaldía de Guayaquil, que caminar hacia un futuro de prosperidad, también debe de ir de la mano, con un programa que modernice la ciudad, y que también atraiga la inversión, que genere fuentes de trabajo, pero sobre todo, que le brinde seguridad a quienes desean invertir en Guayaquil. La torre cuenta con 152 suites y departamentos, 173 oficinas y 11 locales comerciales. También se destaca por ser la única en la zona, que cuenta con el puerto privado. El edificio ofrece a sus propietarios un ambiente seguro, respaldado por un sistema de circuito cerrado las 24 horas del día, y estrictos controles de acceso en todas las entradas. Todo esto sin descuidar el ámbito social, pues entre las instalaciones destacan una sala de juntas, auditorio, salón de inglés, cafetería, piscina con área social, gimnasio y sala de cine. Informó para Unoticias, Dominic Peña. Bueno, y con esto cerramos la semana informativa en Unoticias. Recordemos que hoy, viernes 17 de mayo, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil cumple 62 años de formación, de vida institucional. Asimismo, hoy se realizará una sesión solemne a las 18 horas con 30 minutos para conmemorar este gran hito. Y por supuesto, este evento será transmitido por las redes sociales de Catomedia TV, tanto en YouTube como en Catomedia, como Facebook, disculpen, que nos encuentran como Catomedia UCSG. ¡Suscríbete al canal!